¿Vos a querer hacer los presos acá porque no hay lugar? Esto está perfecto, no sé cuál es el problema de esto. Corta la bocha. ¿Están trasladándolos? Bueno, ustedes de verdad creen que acá esto se va a poder implementar y no va a causar una revolución, una polémica. Uy, justo este otra vez. No se puede implementar. Lo están tratando como animales. Las pandillas salvadoreñas siguen desafiando abiertamente al gobierno al asesinar a sangre fría a otros dos militares que custodiaban una terminal de autobuses. ¿Cuál es la parte mala de todo esto? No entiendo cuál es la parte mala. ¿De dónde viene algo malo usted? ¿Pero vos ves algo bueno en todo esto también? Usted no aprende, ¿verdad? ¿A vos? ¿De una cárcel a otro? ¿Qué quieres que haga? ¿Que le ponga una alfombra roja? Estas imágenes que estamos viendo de cómo trasladan presos... Querida, ¿vos te trataban mejor o peor que esto? La verdad. ¿Estos que te están agachando? Así nos acaban de riqueza, pero no...